Hay una gran preocupación en el departamento de Rivadavia, más precisamente en el distrito Los Árboles, donde se han encontrado en distintas fincas animales muertos, no solo animales domésticos, sino también animales que suelen ser de rapiña, como se conoce habitualmente en la zona, y obviamente acá hay un montón de preocupaciones. Distintos dueños de fincas se han contactado con el 911, ha llegado a la policía, ha hablado mucho de la gente de la Fundación Cuyunch en este tema y también el personal de FAULA. Nosotros hablamos con uno de los propietarios de estas fincas, con Diego Cofré, quien nos contó al respecto qué es lo que encontraron, cuáles son los pasos que han seguido, y esto nos decía. Esospecha de algún veneno de banda roja, la familia de los ciudadanos, por la letalidad que tiene, lo que llama la atención es que empiezan a aparecer algunos perros muertos en las inmediaciones de la finca, y bueno, me toca a uno de los perros míos, y lo más llamativo de esto es que al lado del perro a un metro había un zorro que se tiene que haber arrimado a querer comérselo o olerlo, no sabemos, y aparece muerto al metro y a los 50 centímetros dos chimangos que también se han arrimado. Eso te está marcando que el veneno es muy letal. ¿Hay una investigación en marcha, Oscar? ¿Cómo, Sergio? ¿Hay una investigación en marcha? Exacto, hay una investigación, de hecho los animales fueron llevados para hacerle estudios, para definir cuáles son los motivos, las causas por las cuales han fallecido, pero hay preocupación porque, claro, así como murieron estos animales, tienen temor de que las personas que trabajan en estos lugares también puedan llegar a padecer algún tipo de inconvenientes con estos fertilizantes, en principio, que serían quienes han ocasionado estas muertes de los animales allí en el departamento de Rivadavia. ¡Gracias!